Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por... Primero lo que tienen que hacer es ir a un correo Y tienen que crearse un correo nuevo, un gmail nuevo La verdad es bastante fácil, así que no creo que tenga que mostrar como se hace, pero se van acá Y le dan acá Y ahí ustedes rellenan todo lo que necesitan para crearse un correo Después se van a la Play Store Y descargan lo que es un VPN Que es este, un VPN Se van a abrir O sea, abren la aplicación primero Y esperan Y le dan a... Acá Y una vez que ya esté conectado Se van al correo que crearon Que en mi caso yo creé este Y escriben Dragon Ball Legends Y ahí está Y este es un video de un minuto y medio Así que descarguenlo, jueguenlo y disfruten Chau chau